Aquella mañana, cuando me dirigí a la oficina que teníamos mi socio y yo, noté algo extraño. Presencia de un lujoso coche en la puerta me anunciaba que un nuevo caso iba a comenzar. Es mi mujer. ¿Le parece guapo? Sí, ciertamente lo es. Lástima que las mujeres guapas no se conformen con un solo hombre. ¿No le parece sin la pereza? Sí, es una lástima. La belleza no siempre va unida a la fidelidad. Quiero que lo encuentre. Nada más. Bueno, ¿y de qué se trata el caso? Ya te lo he dicho. La mujer le engaña. Yo estoy dispuesto a pagar lo que queramos con tal de que encontremos al amante. La verdad es que no me gustaría estar en la piel de ese tipo. ¿De quién? ¿De el amante? No, no, que va. De cliente. Un hombre con toda la pasta del mundo le engaña a su mujer. No se puede tener todo en esta vida. Un hombre con toda la pasta del mundo le engaña a su mujer. No se puede tener todo en esta vida. Un hombre con toda la pasta del mundo le engaña a su mujer. No se puede tener todo en esta vida.